Hola mis niños, los extraño mucho, espero estén bien, que tengan salud, espero verlos pronto. Hoy les traigo una actividad muy divertida, vamos a hacer burbujas. Así que nuestros materiales van a ser un plato, agua en un vaso, jabón de trastes y una botellita de plástico. Esta por favor díganle a papi o a mami que les ayude a cortarla. Y vamos a necesitar un calcetín. Lo que vamos a hacer es poner el agua en nuestro platito. De ahí vamos a poner jabón, hay que poner muchito. Y vamos a proceder a mezclar. La mezcla va a quedar un poquito babosita por el jabón, pero está bien porque así nos podemos lavar las manitas después. Después de que esté nuestra mezcla bien, 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 bien mezcladita, que esté homogénea, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra botella, el piquito, agarrar nuestro calcetín, abrirlo y ponerlo en la botella. Ahora, esto va a quedar un poquito, ¿ok? Lo ponemos en nuestra botellita y procedemos a doblar. Así, estiramos bien. Así. Y lo que vamos a hacer es meterlo o sumergirlo en nuestra agua con jabón. Y miren todas las burbujas que voy a hacer. ¿Listos? Miren, se quedó parado. Podemos jugar con papá, con mamá, con hermanos. Podemos estar un ratito afuera en nuestro patio. Este, por favor, cuídense mucho. Los extraño mucho y esperemos vernos pronto. Bye. 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 Bye.